El cielo azul de Sicilia Una taza de café Un libro, cuando es bueno Si hay algo que no soporto en esta vida Es la culpa, no la soporto Y pensar que alguien me tenga que esperar a mí Personalmente me pone muy nervioso Me gusta, pues Salir a la calle Y fijarme en las personas Fijarme, pues En sus gestos En sus posturas No sé, me... Me gustan las cosas pequeñas Estos son mis sobrinos Son guapos, ¿verdad? Amor de tío Aunque ahora las cosas Han cambiado Hace ya tres meses que no voy a ver a nadie Desde que metieron a su padre en la cárcel Yo era el único que ayudó a su madre Siempre que tenía que trabajar hasta tarde Quedándome con Flavio Y ayudándole con los deberes Así que ella sabe perfectamente Que yo sería incapaz de hacerle daño Sería incapaz Después de ese día me pasé Dos noches sin poder dormir Pensando en... En aquel gato que estaba vivo y no podía ver Y no por... Una enfermedad o por un accidente No, 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 no Por capricho del hombre Para mí esa fue la maldad más grande Herirle y... Y abandonarle Dejarle vivir para enfrentarse al mundo con los ojos... Con los ojos cerrados ¡Monstruo de mierda! ¡Desaparece!